Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Mundo Albiazul, el podcast de Mundo Day, la voz del interior, dedicado al Club Atlético Talleres. Mi nombre es Jorge Luna Rieta y los saludo y les doy la bienvenida a la presentación al señor Hugo García. ¿Cómo va, Hugo? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Jorge, querido. A la gente también por el aguante. Les agradecemos, bueno. Acá estamos para lo que ustedes digan. Bueno, primero agradecerle a la gente la reproducción que está teniendo este envío que estamos realizando semanalmente. Así que muchas gracias por acompañarnos y, bueno, por supuesto estamos abiertos a cualquier crítica o sugerencia que pueda haber para seguir mejorando este producto que estamos haciendo. En este caso, Hugo, vamos a seguir hablando de este gran momento que vive Talleres, histórico por cierto, que tiene claves que van desde lo colectivo, pero también en lo individual. Y hoy vamos a ir precisamente a un personaje muy particular que tiene que ver mucho con el presente de Talleres y quizás con el futuro también. Obviamente lo más importante es analizar desde el marco y desde el juego, ¿no? Que es lo que nos permite hoy referenciar y detallar cada una de las historias que protagonizan este momento de Talleres, como bien dijo Jorge, ¿no? En la instancia local, donde Talleres es segundo de River a un punto con el partido de Colón, por jugarse el próximo domingo a las 15.45 en el Cementerio de los Elefantes, un partido muy especial. Y después lo que será recibir a River el jueves, ¿sí? Aquí en el estadio Mario Valorio Tocque. La aspiración de ser campeón sigue intacta para Talleres. Y en el caso de la Copa Argentina habrá que esperar fecha todavía para jugar justamente a una instancia de semifinal ante Godoy Cruz de Mendoza, conducido por el cordobés Diego Flores. Pero el momento futbolístico de Talleres es lo que permite el análisis también de sus figuras, ¿no? Porque el juego es el que hace a cada uno de sus protagonistas, de sus participantes, ¿no? Como dijo Jorge, hoy quizás el jugador más gravitante sea el que mencionó recién, que es Carlos el Perro Ausky, que como varios jugadores de Talleres, en función de este juego que tiene el cacique Medina, le está dando lo mejor de su carrera. En el caso del Perro es el ejemplo más claro, ¿no? ¿Qué es lo que analicemos los números? ¿Qué es lo que analicemos el juego? Sí. La versatilidad, cómo era el perro apenas llegó y cómo es ahora. Los cinco campeonatos que contemplaron la pandemia, desde que Talleres se fue jugando con 35.000 personas y con un equipo bastante distinto al que hoy tiene el cacique Medina, está esta realidad en la que hoy Ausky es uno de los mejores jugadores. Quiero que hablemos puntualmente de la situación de Ausky. Cuando llega Talleres, ¿entró de una? Repasemos un poco ese momento. ¿Fue entrando de a poquito? ¿Fue acomodándose lo que le pedía el técnico? El Perro llegó con la Copa Maradona iniciada, el fin de semana previo al debut con New York Boys de Rosario, un debut sumamente promisorio, en el que Talleres terminó ganando por tres tantos contra uno y en el que, bueno, se fueron sumando jugadores en un mercado que fue bastante difícil, porque fue el primer mercado de la pandemia, donde la prioridad de Talleres era justamente colocar a todos los jugadores, o a la mayoría de ellos, de los que habían sido parte del plantel anterior, del primer plantel de Cacique Medina, de la temporada 19-20, en la que Talleres obtuvo el octavo puesto, con aquella Copa de la Superliga Trunca en la primera fecha, y con casi 16 jugadores que se fueron, jugadores que llegaron mucho menos, ¿no? Claro. Llegaron la mitad. Una sangre importante. Pero tenía Talleres por delante, volver a competir junto con el resto de los equipos, en una pandemia, y después, bueno, el desafío que era jugar las Copas Sudamericanas 2021. Bueno, el perro llegó porque era un jugador que tenía todavía un potencial para dar, una inversión muy grande que había hecho River Play, había pagado prácticamente 3 millones de dólares, pero llegó en préstamo por un año y medio, ¿sí? Llegó en condición, con una condición, digamos, en la que tuvo que ponerse punto, venía de un buen paso por Lanús, pero, digamos, era un extremo, estaba limitado a una función, el cacique pretendía otra cosa, Talleres no tenía un delantero central, no tenía goleador. En ese momento llegaron también Retegui, estaba Cabral, Fabio Cabral, que fue el que dispuso de las primeras dos chances, y el perro era un extremo, un extremo que había ameritado una muy buena inversión por parte de River, que había tenido una muy buena aparición en el Estudiantes de la Plata de Isabela, que fue de hecho el que lo hizo debutar, pero que los valores numéricos y futbolísticos no tenían un gran relieve, ¿no? Digamos, era un hombre conocido, pero como que no había generado una gran explosión futbolística en los lugares donde estuvo. Y además estaba grande, tenía 28 para 29. Fue una apuesta importante, y también en cuanto a la inversión que hizo Talleres, porque fueron los jugadores más caros. En esa Copa Maradona, el perro jugó muy poco, tuvo que hacer de 9, tuvo un debut importante porque fue el que ingresó en el segundo partido con Lanús, pudo hacer un gol en un rebote de un penal de Pochettino, y parecía que se iba encaminando hacia un trampolín que para él iba a significar Talleres. Pero bueno, no fue así, no anduvo de centro delantero, le costó jugar, y recién sobre el final de esa Copa Maradona, conjuntamente con la aparición de Piero Incapié, el perro empieza a sentirse titular, casi que le dio la prioridad, y a partir de ahí vimos lo más importante, lo que se perdió la gente, la gente se la encontró ahora en el partido ante Atlético Tucumán, con casi 30.000 personas que pudieron realmente apreciar al perro en toda su dimensión, porque fue, me parece, el mejor jugador de Talleres en ese partido, más allá del quiebre que se produce en la segunda parte, en el segundo tiempo, donde Talleres logró imponer condiciones ante un Atlético Tucumán que lo había encepado, que lo había trabado, pero que había sufrido el perro, porque el perro trató de abrir por las puntas, por el medio, arrastrando marcas, conduciendo el equipo, profundizando el ataque, y tratando de definir a alguno de ellos, no tuvo suerte en ese momento, porque se encontró hasta la apertura del marcador con un arquero sumamente inspirado como fue el Uchetti, pero eso que vio la gente, esa opación que le dio después, esa especie de ausquimanía que la gente tenía necesidad de demostrar, porque muchos de los hinchas fueron a ver al taller en Medina, pero a ver a varios de estos jugadores que habían sido figuras, y en ese caso estaba obviamente el perro. La gente que haría un gol del perro no pudo darse, pero sí vio una actuación o parte de lo que fue a buscar. Bueno, parte de esta perromanía que se vive en Talleres tiene que ver con el rendimiento obviamente del jugador, que grafican las estadísticas. A ver, Hugo, repasemos algunos numeritos que tiene el perro. Bueno, nosotros dábamos lo que fue antes de de esta explosión del perro había hecho un solo gol en esa Copa Maradona. De ahí a hoy hizo nueve más. Tiene diez en 48 partidos. Le da casi un promedio de un gol por partido. Bien. Perdón, un gol cada cinco partidos. Ahí está bien la progresión, la proporción. Y además sumó cinco asistencias. Que digamos las asistencias son los pases previos a un gol. Tal cual. El perro ha dado millones de pases. Dan por lo menos tres o cuatro por partido. Sí, sí, sí. Recordemos que estaba ayer el rastro, no digo en este campeonato, pero sí en los anteriores, sobre todo en los que se jugó en la pandemia, en este de la Copa de Líos Profesionales, que vamos a hablar del partido o de la Copa Sudamericana y de esa misma Copa Maradona, le costó ser efectivo. Es decir, generó muchísimo pero en concreto poco. Tal cual. Pero el perro en ese aspecto fue uno de los tipos más efectivos y uno de los que más asistió, ¿no? Que forzó y encabezó un montón de ataques y básicamente la evolución futbolística, ¿no? Porque tratamos de hablar un poco de esto más que de los números que son consecuencias de estos conceptos que estamos desarrollando contigo. El perro se convirtió en un delantero completo, en un tipo de juego, inclusive, para hacer jugar a taller, porque recordemos, la tercera ha carecido en toda esta etapa de un goleador, de un especialista, de esos tipos que están en Europa, que son carísimos, y que, bueno, también careció de otro pase, no solamente del pase de la red, careció también del tipo de juego, del especialista, y de un encancio, obviamente, no lo voy a descubrir yo, están en extinción, pero también los volantes de juego están faltando. El perro tuvo que salir de esa posición de extremo, a jugar casi como un media punta, como un falso enganche, para poder arrastrar la marca y que se metiera como hoy lo hace Fertoli, para poder recibir de frente y tener la chance de tirar una pared con el propio santo, ponerse al vacío, aprovechar la proyección de un lateral. Ese trabajo también lo hizo el perro y también lo hizo con algunos compañeros. Esa función la hacía Fragapanes hasta el momento pasado. Exacto. Bueno, el perro tuvo que hacer también un poco de ese rol. Iniciador, de activador, de un montón de jugadores. Ha establecido talleres en algunas de las sociedades más ricas, con Vanolle, con Santos, con el propio Fertoli ahora, con Martino cuando le toca ingresar, con Díaz, con Tenagli, cuando juega de la federal, ha sido un tipo muy útil en Pérez. Bueno, lo estás escuchando a Hugo, a mí me gusta mucho hablar con Hugo por cómo transmite el fútbol, cómo lo vive, cómo lo siente, cómo lo mira, cómo lo analiza y cómo lo sabe contar. En función de esto, Hugo, definime en tres características al perro auski, el perro auski de hoy. Hay una palabra que no se le cae de la boca al Cásico Medina y al resto del jugador que es la intensidad. Si Talleres es intenso me ve por el perro. Después es un tipo muy determinante y con mucho factor H, muchísimo factor H, con mucho sacrificio. Para que Fertoli haya gravitado como gravitó, olvidemos de lo del último partido, quizás ha sido el más flojo, para que Fertoli haya asistido o haya llegado al gol, gran parte de esa posibilidad de la que dispuso fue la distracción que hizo el perro llevándole marca. Claro. Para que el tipo pudiera llegar. Fertoli también llegó como un extremo. Casi como un delante. Y de repente por ahí esta posibilidad de las distintas variantes, de esa versatilidad que trata de bajar y casi que le pide a sus jugadores también permitió que Fertoli explotara una condición que lo mejor en otros clubes no la tuvo. Ahora, el perro siendo extremo, para volver a la cuestión en River jugó no llegó a los 20 y pico de partidos y tiene creo que dos goles. En el caso del Anu por ahí tuvo un poco más, creo que llegó a la cantidad de 8, bueno, acá en Talleres tiene 10 y en Estudiante donde fue donde más jugó donde tuvo casi 150 partidos no llegó a los 10 goles. Tremendo. Por eso te digo que vive la mejor parte de su carrera en la cantidad de Talleres. Totalmente. Tiene casi un gol un poquito más de un gol cada 5 partidos. 5 partidos. Hugo, estamos disfrutando de este momento de Talleres, de este momento particular de Carlos Sautsky que en cada micrófono se encarga de decir que es como que ha encontrado su lugar en el mundo en Talleres porque tiene que ver con lo futbolístico seguramente también con lo personal con lo familiar como están teniendo la posibilidad de vivir y disfrutar de Córdoba. Ahora, ¿qué hay en el futuro de Sautsky? ¿Qué chances tiene Talleres de que el perro continúe en el equipo de Olia Azul? Bueno, contame una cuestión personal del perro y otra que tiene que ver con los números con la cuestión económica. Cuando el perro te dice que está bien está bien de verdad fíjate vos que cuando termino el partido no la caretea no, el perro es un tipo él te dice me tocó hablar en un par de oportunidades cuando recién llega le digo ¿por qué te dicen perro? me pusieron los muchachos en la concentración de estudiantes si querés encontrarle una excepción puedo ser un perro puedo ser un jugador malo pero puedo ser un tipo muy fiel muy guay muy guay si encontramos un antecedente con esta versatilidad tenemos aquí alguna expresión de Alejandro Zabela que fue un tipo muy caro de sentimiento del perro porque era un pibe en ese momento cuando me hizo debutar cuando estuvo un estudiante el perro Zabela fue uno del primer tipo que dijo que el perro podía jugar en todos los puestos de ataque pero evidentemente el canciller Medina fue el que lo convenció y después el perro tuvo ese compromiso físicamente es un tipo creo que debe ser uno de los mejores que tiene la serie porque realmente tiene aire hasta el final cuando vos lo veas que por ahí descansa un poco en algún costado son apenas segundos y vuelve y se está sin la jugada si porque si bien no es un veterano pero tampoco un pibito pero además obviamente tiene también esa capacidad de abocarse al acto defensivo no es que lo vas a ver al lado de Herrera trabando al rival sino que es un tipo muy útil en la hora de la presión que hace la alta la media esto habla muy bien de la lectura del juego de él por supuesto si pero es algo que él no te digo que estaba negado pero no estaba muy convencido cuando llegó acá por eso también ese tiempo que llevó hasta que él bueno realmente pudo ingresar en el esquema de Medina y después la parte personal el perro terminó el otro día el partido sabemos cómo son las condiciones de la pandemia los protocolos los jugadores quedan libres prácticamente se van con la misma ropa a sus casas y demás algunas cuestiones todavía se siguen cumpliendo y se fue a un local de Vita Rappi apareció santo después por ahí imagínate la gente que estaba ahí mucho como era en el cerro también se fueron por ahí muchos hinches y demás claro la salida una revolución está con su mujer el perro habitualmente como lo hemos visto en los goles hace la seña de la L que es por su hija por su hijita Lupe junto con su mujer ya lo están acompañando aquí está muy cómodo está feliz después viene la cuestión contractual como vos bien referencias en diciembre termina el préstamo del año y medio con Riva tenía dos opciones una para ser aprovechada en junio pasado y otra que va a tener en diciembre que es más cara que entiendo que es de 2.7 millones de dólares Riva lo compró como decimos al principio de este podcast en casi 3 y quiero recuperar ese inversión tiene una oferta muy importante de emigratos árabes con lo que bueno planea hacer uso de la opción hay que ver qué posibilidad tiene obviamente de mantenerlo el jugador para poder hacer un negocio el propio porque decimos que es un jugador grande porque el propio perro sabe y él lo ha dicho de ver alguna posibilidad también de tener un un gran contrato lo que sea será lo mejor para la Oki se publicó esa posibilidad pero obviamente Talleres tiene unas sobre la manga que es la posibilidad de poder hacer uso de la opción habrá que ver en qué términos pueda hacerlo si River realmente le va a exigir todo el dinero y bueno realmente es un jugador hoy clave hoy le saca al perro Aoki hasta ayer y evidentemente lo va a sentir bien bueno no es menor el detalle y habrá que estar atento a la continuidad y al paso del tiempo para ver finalmente qué ocurre con el futuro de este gran jugador que hoy viste la casaca de Talleres para ir cerrando Hugo nos metemos en el dato que tiene que ver con el próximo partido de Talleres que le toca ir a Santa Fe un rival dificilísimo ¿por qué es tan especial el partido con Colón? el partido con Colón es sumamente especial porque por esa época Talleres afrontaba el doble frente era la Copa de la Liga Profesional después de la instancia clasificatoria venía la eliminatoria que era la que lo enfrentó justamente entre Colón y cuarto de final en el cementerio y el reflante y después en frente de la Copa Sudamericana donde la Talleres puso absolutamente todo también para poder avanzar además allá de la ronda inicial y tal vez que dice y Colón le juntó ese suelo en un partido que le fue muy favorable en el trámite no ha sido el marcador lo arrancó perdiendo después el empato con un gol de Fragapane casi 25 minutos el primer tiempo desde ahí hasta el final del juego Colón en su estadio en su estadio le dio una posición de bueno de aguantar de empate hasta donde pudiera que la Talleres generó varias situaciones de gol y no pudo combatir era uno de esos déficits que la Talleres ha corregido en esta Copa de la Liga Profesional y también en la Copa Argentina en la Unión en la Semifinal bien estaremos muy atentos entonces a lo que pase con la visita de Talleres a Tierra Santa Fe si no lo escuchaste Hugo García te contó absolutamente todo te reveló un montón de datos recontra llamativos y útiles para el hincha de Talleres relacionados con el Perro Augi una de las grandes figuras que tiene el equipo Olviazul en este momento gracias Hugo nos reencontramos en la próxima un placer esto fue Mundo Olviazul nos reencontramos en la próxima Mundo ¡Gracias!